En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento de Evo Morales quien resaltó la multitudinaria caravana durante su recorrido en Kiyakoyo hacia Sipesipia donde Evo Morales mencionó que el estadio estaba totalmente lleno Evo también ha dejado claro que él no ha gastado nada de nada Todo esto ha hecho la base, los militantes, los seguidores, el pueblo boliviano que clama cambios en Bolivia Evo mencionó que esta fue una de las concentraciones más grandes que ha tenido hasta este momento Cada día que pasa va creciendo los simpatizantes, recalcó Evo Morales También vamos a escuchar al diputado Héctor Arce quien mencionó que se tiene que respetar el Congreso Nacional del MAS y PSP llevado a cabo en la UCAE También el diputado Arce denunció que hoy este gobierno estaría subsidiando a varios medios de comunicación Hoy Evo le ha dicho a Lucho Arce, le ha aclarado al pueblo que Lucho Arce no es un gobierno del MAS y PSP Vamos a escuchar pasajes de esta nota El día de ayer, como estaba programado, le saludo al hermano alcalde de Ciprecipe Valiente, con dignidad, no se someta a chantajes de condicionamiento del gobierno nacional Por eso decía, ningún alcalde lee we leave Le han querido sabotear al alcalde también por todos lados Todos lados, vamos a comentar eso, pero muy contento Muy bonito Es el pueblo, pueblo Seguramente Tenemos imágenes de apoyo, presidente, vamos ahorita a ver Quisiera volver, impresionante Yo tenía la mañanita una reunión con las compañeras Bartolinas de La Paz Ex dirigentes, ex ejecutivas, tanto departamental como también nacional Ex diputadas, constituyentes Unos 20, 25 compañeros vinieron Comentamos, no alcanzaba tiempo, nos hemos ido allá Y una caravana impresionante Ah, esa es la caravana, hace un momentito veíamos la caravana, sí Vamos a ver la caravana desde el comienzo, fue muy bonita la caravana, ¿no? Como habrá comenzado Ahí está Carros, hasta de lujo Yo creo, alguna gente de la ciudad se suma automáticamente a la caravana Así es, así es Cuando veníamos en caravana Ajá Es como la selección boliviana de fútbol, había metido el gol Cuando se ve la selección boliviana de fútbol, mete el gol Se salió en combustible a ver Todo el mundo Como el 94 Igual yo se sentía en la calle cuando veníamos desde Desde Quillacoyo, con rumbo hacia Cipecite Cipecite Y ahí un grupo de mototaxistas bien uniformados, con sus banderas He visto una chorita, simpática, con su moto, con su bandera Su pasajero varón ¿Ah, sí? No, no creo que piense mal, usted es mal pensado Y llegamos al estadio Ese estadio Según el alcalde entra como 7 mil Llenito Llenito Y abajo Yo calculo mínimamente unos 15 mil compañeros concentrados Fácilmente De un municipio pequeño El municipio, si percibe, tiene Creo 5 concejales Y claro Como siempre A los que usted está en una concentración La gente voluntariamente se va a los municipios vecinos De Vinto Había ahí A la cabeza de Concejales Un solo alcalde Seguramente Tal vez Algunos alcalde estaban ahí abajo Nos acompañaron también diputados, senadores de De La Paz, de Potosí, de otros departamentos Pero todos quedaron impresionados Sí, sí Mira, quiero decir Evo no gastó ni un peso El pueblo se organiza Se moviliza Y nos proclama De verdad Esa es la concentración más grande De este año Pero también comparado al año pasado Sí, ¿no? Es impresionante El año pasado había En Guarnes Saludábamos a Mario Oh, increíble Guarnes Habría unos 5 mil, 6 mil, 7 mil Un coliseo Llenito Otro coliseo en torno Llenito, llenito, llenito Mira, unos 6 mil, 7 mil Pero va creciendo Tan espontáneamente Tan voluntariamente Con mucho compromiso Aquí estamos Los verdores militantes Del mensaje Definitivamente Pero también aprovecho Esta oportunidad Tal vez Héctor va a comentar Un día antes Teníamos reunión Con nuestros Senadores Diputadas Diputados Asambleístas Como primera Tarea 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 número uno Es Evo presidente Cuidarlo Y defenderlo Segundo Defender al MASI-PSP Dos rumbo Hasta el 25 No digo eso Porque quisiera Sino automáticamente Vienen Las bases La gente Pide La sentada Campesina Hombres y mujeres La provincia Quillacoyo Su ejecutivo Su ejecutiva Su ejecutivo Jovencita Yo veo Muchos líderes jóvenes De vista Hombres y mujeres Sobre todo Mujeres Organizando Repartiendo Bispalas Repartiendo Banderas Automáticamente Esa es Iniciativa Del pueblo Por eso Muy contento Nuevamente Saludar Y agradecer A Cipe Cipe Y a todos los municipios Que participaron Voluntariamente Espontáneamente A quienes aportaron Semejantes carros Me hicieron manejar Un carro Muy pesado De mucho tiempo Manejé Pero Es el cariño Del pueblo Y hay que subirse En la campaña Se monta Se maneja Se baila Se toma chicha No estamos como antes Aguantamos todo Pero igual Acompañar al pueblo Ese cariño Que eso tiene Que lindo presidente Compañero Héctor Usted se ha perdido Que ha pasado No estaba Héctor ahí Entiendo que estaba Atendiendo a la familia Héctor Esta vez Bienvenido ¿Cómo está diputado? Buen día Sí Hermano Evo Muy buenos días Se dieron muy buenos días Un saludo especial A toda la audiencia Desde Radio Causa Chuncoca Bueno ayer hemos estado En nuestra provincia Campero En Pasorapa De aquí a A seis horas Hemos estado A seis horas De acá De Cochabamba De viaje Y luego A la noche Hemos estado En un congreso En Arani Y como dice el hermano Evo Definitivamente La conclusión es que Hay mucha conciencia En las bases Un ampliado muy importante El congreso anoche Muy importante Y muy triste De haberme perdido De este evento Como decía Evo presidente Dos mil veinticinco Treinta Segundo Se cuida ¿No? Para eso se acompaña En todos los actos Y dar mayor seguridad Al hermano Evo Tercero Se despeta El congreso De la OCAI Para eso Se va a secundir A todos los medios Jurídicos Que la ley Nos franquea También la lucha La batalla En el frente orgánico Político Y jurídico Y obviamente Ahí vamos a estar Junto a nuestros Equipos De asesores En esta oportunidad Damiro Coordiné Con el hermano Evo Para este Programa del día De hoy De manera bien puntual Sobre como El gobierno ¿No? Somete ¿No? Subordina A los medios De comunicación Y yo lo he denominado Subsidios A ciertos medios De comunicación Y también Asfixia A otros medios De comunicación Entonces en ese sentido La primera denuncia Que hicimos Ramiro Causó mucha Indignación En el pueblo Boliviano ¿No? Terrible ¿No? La primera denuncia Que hicimos Fue sobre el vocero Oficial de este gobierno Jorge Zíkter ¿No? Su hija Trabajaba En un medio De comunicación Y lo vamos a decir Y lo vamos a decir Con nombre y apellido Porque no tenemos Nada que ocultar Su hija Valentina Zíkter Trabajaba En un medio De comunicación Vacial Vecinal ¿No? Que se llama TVOF Y a partir De donde llega Su hija ¿Sabe cuánto Recibe este medio De comunicación? Nueve millones De bolivianos Nueve Nueve millones De bolivianos Es decir El vocero oficial Aprovechándose De ese cargo Destina recursos A través de Mariana de la Prada A TVOF Y recibe Nueve millones De bolivianos El gerente De este canal Nos revela Por Cuarenta Treinta segundos Cobra Cuatro mil Bolivianos Haciendo los cálculos Al mes Valentina Zíkter Sacaba Como trescientos Veinte mil Bolivianos Al mes Esos son los recursos Con el cual Se beneficiaba Su hija Yo tenía que Se unirme Unas dos o tres veces Para pedir Doscientos mil Bolivianos Para cuatro meses ¿No? Para cuatro O tres meses Y eso me ampliaba ¿No? Pero dos o tres veces Me sonido Por favor Hermana Sabes que la radio Ha sido luchadora Mira Tienes que apoyarnos ¿No? Y recibir Para tres o cuatro meses Doscientos mil Bolivianos Nueve millones Imagínese Ese TVOF Solamente sale Ahí en el vaso Pero claro No sé si lo conocen también Sí La segunda denuncia Que hicimos Es de Hugo Moldis Hugo Moldis Absolutamente convencido Es el que hace El trabajo sucio Para este gobierno Es el que coordina Todos estos ataques El plan negro Ataque perverso A todos los sevistas Al hermano Evo Diputados Senadores Además Era el referente Ahora Jorge Zicter Ha intentado Limpiar Lavar la cara El rostro De su familia No ha podido Hugo Moldis Había sido dueño De un periódico De corte semanal Que tiene Doce páginas Veinticuatro planas Había sido dueño De este periódico Que se llama La época Yamiro Y querido pueblo De Bolivia Este periódico Nadie compra Nadie Cada semana Dejan En los puestitos De venta Que cuesta Cinco bolivianos Yo he gastado Diez bolivianos Para comprar Para saber Y nadie compra Una semana Dejan los periódicos La próxima semana Vuelven Y se los recogen En los periódicos ¿Sabe cuánto Has decidido Este sujeto? Este sinvergüenza Porque las cosas Hay que decir Como son Primero tiene A su hijo Trabajando En la embajada De Rusia Que gana Más de ocho mil dólares Cada mes A su hijo ¿No? Y se beneficia Con dos millones Doscientos Seis mil Bolivianos Yamiro He ido a una imprenta Llevando el periódico Y le digo ¿Cuánto me cuesta Imprimir En este mismo material Mil ejemplares Full color Mil ejemplares Me dice Te va a costar Tres mil ochocientos Bolivianos Imagínese Si eso Aunque eso Puede imprimir Si eso Multiplicas por doce Tres por cuatro Doce Estamos hablando Doce mil bolivianos Y entonces Es nada Lo que gastaban En la impresión Pero este señor Hugo Moldis Se beneficiaba Se beneficia Con más de dos millones Doscientos mil ¿Quién les daba esa plata? Nuevamente Yo los he denominado Las despilfazadoras Mariana La Prada Gabriel Alcón ¿Ese dato es de un año? ¿Eso es de dos años? De dos años De dos años Doscientos mil Sí ¿No? Pero Terrible ¿No? Una forma también De someter a los medios De comunicación No Yo decía ¿Qué pasa? ¿Qué es raro? Decía yo Cuando le revisamos Los contratos En el SICOES Porque es público Jamiro Conozco ese tema Lo que es público Exacto Conozco muy bien Entonces hemos revisado En el SICOES No me vas a creer Jamiro En un año Y trece meses Juniorarias Se benefició Con más de Diecinueve millones De bolivianos Diecinueve millones De bolivianos Para atacar Día y noche En todos sus programas Entonces yo dije Ah bueno Ahora entiendo Ahora entiendo Entonces Ataca a Evo Morales Y en su programa Lucha 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 ¿No? Día y noche Gritando Entonces así se compra La conciencia De un periodista Tercero Para ir cerrando Ya Está bien A su hijo Había sobornado Pero también A su padre De Juniorarias ¿No? Jorge Arias En casi tres años Había beneficiado Con Veinticinco Millones De bolivianos Increíble Jamiro ¿Qué es lo que indigna? Cuarenta y cinco Millones De bolivianos Han ido a parar En el bolsillo De una familia Padre Jorge Arias Hijo Juniorarias ¿No? Cuarenta y cinco Millones De bolivianos Haciendo una suma Total De estos Solo cuatro Medios de comunicación Jamiro Cincuenta y seis Millones De bolivianos Se ha Gastado ¿No? Marianela Praga Gabriela Alcón Las dos Despilfazadoras De la plata Del pueblo boliviano Con eso Podíamos haber Construido Quinientos Diez Aulas Samiro Hoy tenemos Niños en el país Pasando en iglesias En sedes Sindicales En casas Alquiladas O en el domingo La tarde Del ministerio De la presencia Convoca A los jefes de prensa Los medios privados Esta es la línea Este Quien dijo Ellos mismos Nos informan Cuando yo digo Yo no busco Información La información Las denuncias Sobre esta clase De manipulación A la prensa Como también Sobre la Sobre la corrupción Nos buscan Y tenemos la obligación De denunciar Esa es una De las responsabilidades Que tenemos Yo me acuerdo Cuando teníamos Un acto En palca Arriba Si Sacaba Y yo ni cualquier cosa Se inventó Para acusar A nuestra hermana Primitiva ¿Varás? Que digo Por la Tan bajo Yo no sé Si es periodista Claro Entiendo perfectamente Somos voceros Del gobierno Por plata Ahora El mono Vuela Por la plata O el mono Vuela Como es Como por plata No Dinero Conselegante dinero Entonces ¿Quién lo va a defender? Pues si no Pero Tarde o temprano Tiene que ser Investigado Claro Porque de noche A la mañana Una Se monta Una canal Se instala Una canal Con que plata De donde viene ¿No? Que bueno sería Que levanten Su secreto bancario El privado No creo Pero si Fundamentalmente Los servidores públicos Y hasta ahora Que sepa Ninguno Levanta Su secreto bancario Yo cuando estaba De presente Instruido Levanta Su secreto bancario Primero La cabeza De Evo Y Álvaro No tendrá que ocultar Todo es transparente Entonces Hay negocios Muy sucios De parte De Los voceros Del gobierno Y Hablando De algunos ministros Creo que La reunión De las seis federaciones Con mucha altura Dijeron Presidente Cambia a estos ministros Para que buena gestión Que no escucha nada Salvamos nuestra responsabilidad Para que un día Nos juzgue la patria O las nuevas generaciones Ya estáis Tenemos límites Como Como militantes Pero no Es un gobierno Ajeno A la más Y PSP Igual Igual Si fuera Gobierno de otro partido Podemos sugerir Porque si le va bien Al gobierno Va bien A toda Bolivia Ese es nuestro deseo Siempre será Esa nuestra tarea No sé si algo más Héctor Sé que tienes que viajar Nuevamente No quiero perjudicar Su trabajo Te felicito Tu trabajo Su visita Por aquí Por allá Sabía que Tenías Congresos La gente Las bases Que visitemos Informemos Cuando informamos Informamos Están contentos Hay que llegar a las bases Aunque para hacerlos salir Lo peor es escaparse Como algunos No quieren llegar Se escapan Mi recomendación A otros Electas Especialmente Como llegar A las bases Para Dar Mayor Información Si Hermano Evo Bueno El pueblo Boliviano Nos ha elegido Para hacer dos cosas Y por eso nos paga Yo lo he dicho Varias veces Es público Nosotros como diputados Ganamos como 20 mil Bolivianos al mes Para hacer dos cosas Para aprobar Leyes en beneficio Del pueblo Boliviano Segundo Para fiscalizar Para eso ganamos Como 20 mil Bolivianos Y ese trabajo Estamos haciendo Yo creo que otro programa Hermano Evo Es hablar sobre los créditos Con este año más Estamos hablando De 6.600 millones De dólares Que prácticamente Nos estamos endeudando La duda es En qué Y cómo se está Gastando esa plata Esa es la gran duda Segundo Hermano Evo Yo he llegado Y yo he llegado a una conclusión Y felicito a estos alcaldes Valientes Como decimos nosotros Caigunaca Cangu Caris En quechua decimos Caris O sea Se están revelando Alcaldes El pueblo boliviano Se está revelando Frente a un gobierno Abusivo Autoritario Y ahí eres La muestra clara Realmente impresionante Y donde vamos La gente Con lágrimas En los ojos Dice Evo Tienes que volver Para salvar a Bolivia Por segunda vez Porque se cuerda y compara Contra un gobierno Eficaz y eficiente Y hoy un gobierno Cosupto Entonces Vamos a seguir investigando Hermano Evo Y querido pueblo de Bolivia ¿No? Esta es la plata de ustedes Es de nosotros Es de todos Es nuestros impuestos No podemos permitir Que un gobierno abusivo Despilfase de esa manera A la cabeza de la señora Mariana La Prada Y Gabriel Alcontos Hermano Evo Muchas gracias A seguir con mucha fuerza Con mucha energía El pueblo está con usted El pueblo va a tomar Una sabia De decisión Y ahí estaremos nuevamente Para servir al pueblo boliviano Lo más importante Héctor Que hay que hablar Lo siguiente En miniatura En pequeño Lucho David Hace lo que hace El imperio En Estados Unidos Hace momentos Decía Estantajeando Condicionando Con obras Alcaldes O dirigentes Cuando estaba saliendo De la casa Rumbo a la federación Me llamaba Un compañero De Tarija Lo ampliado Y que realizaron Totalmente Condicionado ¿No? Si apoya Lucho David Atienso obra Según me dice De los Siete provincias Cinco provincias Estaban con él Dos provincias Como Lucho Estantajeó A los provinciales Sin que sepan Sus bases Han ido a la reunión Convocado por el gobierno La versión única Pero cuando empezaba Cuando empezaba La conferencia De prensa Empezaron a molestarse Rechazar Esos chantajes Pero como Chantajea O como condiciona A ver Eh En esta doctrina Monroy Esos chantajes Esos chantajes En esta doctrina